La labor policial continúa dando resultados positivos. Muestra de ello fue que recientemente capturaron a personas que se dedicaban a delinquir en el centro histórico de Santa Ana. La vigilancia es permanente en la zona y en los alrededores. En el departamento de Santa Ana estamos, hoy por hoy, estamos realizando varios dispositivos policiales. No solamente con la fuerza propia, sino que también estamos coordinando con las unidades especializadas, con sede en San Salvador, que trabajan en el departamento de Santa Ana. Estamos trabajando con la segunda brigada de infantería. Durante noviembre y diciembre, la labor policial se incrementa a razón del accionar de los asaltantes. Estamos tratando de cerrar las vías de acceso con el propósito de evitar que nos estén hurtando los vehículos, con el propósito que delincuentes de otros lugares también vengan a cometer acciones delincuenciales, como el caso de las detenciones que tuvimos el viernes pasado, que son delincuentes que vienen de otros departamentos. En ese sentido, tenemos algunos dispositivos con el propósito de cuidar los accesos, de poner un poco de mayor atención hacia los accesos. La seguridad para la familia Santaneca, así como a visitantes, está garantizada, sobre todo en el marco de la fiesta navideña y año nuevo. Con el despliegue de elementos policiales, también se suma el apoyo de efectivos militares y miembros del cuerpo de agentes municipales. Con imágenes de Jaime Gómez, informó Luis Vanegas, ATV Noticias.